Música De julio para octubre fue inicialmente postergar la clásica Perla El Ponce que organiza el Cruz y Cruz San Gil. Sin embargo, con el número de contagios que presenta Santander y la capital turística del departamento, todo apunta a que el evento realístico no iría por este año. Así dejó entreverlo el presidente de la organización deportiva, Fernando Jaime Esplata. Música Sería la primera vez que es importante creer a la iglesia que no se lleva a cabo, pues se ha venido desarrollando ininterrumpidamente desde hace 41 años. El hecho de que participen ruteros provenientes de todo el país hace que las posibilidades de contagio aumenten. Además, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, para la fecha en la que se realizaría la prueba, Santander estaría en el pico de la pandemia. Sí, ellos ya están practicando, ya realizaron otra vez las salidas, pues no como venían con buen ritmo, pero pues se está empezando, ¿no? Como todo, creo que este año incluso no van a ver la vuelta a futuro, pero sí la vuelta a continuidad y la vuelta a Colombia y todo. Se va a aplazar para el tour de noviembre y diciembre. Entonces vamos a ver qué muchachos clasifican, qué muchachos van a ir a correr. De momento, las únicas competencias que se han aprobado en el calendario nacional son el clásico RCN, la vuelta a Colombia y la vuelta a la juventud. Por lo demás, los deportistas de las categorías preinfantiles, infantiles y prejuveniles deberán esperarse hasta el año venidero. ¡Gracias!